Estos días hemos hablado de Shakira que cumplió su 40 cumpleaños, o su cumpleaños número 40. La cantante llega a esta edad plenamente en forma y en un momento personal único, y a través de sus entrenadoras hemos conocido de qué forma mantiene un cuerpo tan escultural. Ella se llama Ana Kaiser. Sí, hay que hablar con Ana Kaiser. Esta es la entrenadora, hay que hablar con nuestra amiga Ana. Creo que Shakira incluso la ha tenido varias temporadas viviendo en Barcelona con ella. Parece que no puede vivir sin Ana Kaiser. Bueno, chicas, no perdamos tiempo y vamos a develarles el secreto a toda la audiencia de cómo es ese entrenamiento físico de Shakira, porque leímos que entrena entre 5 a 6 semanas, o sea, 5 o 6 veces por semana, y que hace 3 veces por semana un ejercicio en particular, que es la danza y el baile. El baile, pero que es a intervalos. Sabes que es igual que el ejercicio cuando tú haces cardio. Eso es un poco lo que está ahora muy de moda, que es el orange, la teoría del orange, que es poner el corazón rápido, pero con intervalos. Ella hace esto mismo con el baile. ¿Después? Sí, los otros dos días restantes, pues hace ejercicios para tonificar, y el siguiente día entonces hace cardio. Cardio. Pero bueno, también eso va muy de la mano con una dieta balanceada que también la entrenadora pues le ha propuesto a ella. Oye, 5 a 6 comidas diarias. Exacto. Entre 200 a 300 calorías. Sí, muy poquita cosa. Le quitó, porque dice que la dieta latina tiene un índice glicémico muy alto, comemos mucho hidrato de carbono, mucho starch, ¿no? Sí. Entonces le ha quitado todo eso. Por ejemplo, la puso a cocinar con aceite de coco, en vez de usar cualquier otro aceite, ella cocina con aceite de coco. En vez de comer pan normal, la puso a comer pan Ezequiel. Sí. Y como snacks, los chips de Keo. Que son fantásticos. Que son fantásticos. Que los pones ahí en el hornito, no tiene que hacer nada. Claro. Los partes en lascas, los pones en el horno con sal y ya está. Llama a tu operador de TV Paga y pide Hola TV.